Tú sigas ahí, él está tan pa' ti Yo te voy a Desde hace rato estás marcándome Y yo aquí también estoy mirándote Si tú te atreves yo veré que inventaré Pa' que ese momento por fin se nos dé Tú sigas ahí, no te vayas Que hoy de aquí tú sales conmigo Actívate que así se nos da Hoy quiero encandelarme contigo La noche es tuya, hoy yo te sigo Pórtate mal pa' que recibas mi castigo La noche es tuya, hoy yo te sigo Pórtate mal pa' que recibas mi castigo Nananae, nananae, la noche es tuya Hoy yo te sigo Nananae, nananae, baby pórtate mal Esta noche es tuya, ¿qué quieres hacer? Si te sigo Y si eres capaz me contigo, enrólame, nena Yo te lo digo, ¿entiendes? De nuevo te lo explico Si la oportunidad se da, mamá Y termino dándote castigo Sé que tú no quieres estar mirándome Y yo hace rato velándote Esa mirada sensual seduciéndome Diciéndome, castígame Vete conmigo, postémonos mal Olvida que puedan hablar Enfócate en mí, que yo estoy pa' ti Para pasarla fenomenal Maldigo, 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 wow El momento en que en la disco yo te ve Maldigo, 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 wow Eres imprescindible, me tienes adicto a ti La noche es tuya, hoy yo te sigo Pórtate mal pa' que recibas mi castigo La noche es tuya, hoy yo te sigo Pórtate mal pa' que recibas mi castigo Na 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 e, na 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 e La noche es tuya, hoy yo te sigo Na 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 e, na 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 e Baby, bórtate mal pa' y ahí estás Uh, 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 uh Mirándome, acechándome y provocándome Uh, 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 uh Sacándome mis zanzas locas Devolvete y chuparte la boca Me fascino en tu cara, se nota Cuando nos vamos de aquí Me tienes cediéndote a ti Quisiera montarte en la lanza Pero no atrás, sino encima de mí Pa' que viajes en las nubes Y verás que la nota te sube Y recordarás y le contarás A tus amigas de cuando te tuve Maldigo, 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 wow El momento en que la disco yo te ve Maldigo, 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 wow Eres imprescindible, me tienes adicto a ti Sabes que soy adicto de tu boca Enfueva, vete cuando te quitas la ropa De tu cuerpo sudar, completo, gota a gota Más hay cosas adictas, bien loca, loca, loca Tú sigue ahí y no te vas Que hoy de aquí tú sales conmigo Maldigo, a ti no te dejas si usted nos da Hoy quiero encandelarme contigo Va, 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 vamos Ah, ya, oye, yeah City music City music City music, yeah Ja, ya, 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 el sicario y el tal Ami, vamos El sicario y el tal Amo Amo La melodía de oro A tan Zak y el sicario Colega, Richard G Estoy de vuelta City Music Vete al paso, vean la huella, ma City Music